¡Atleti! ¡Atleti! No te los pierde, el Atleti viene pensando en meterse o mejor dicho consolidarse en puestos de Europa y el Mallorca de romper esa racha y empezar un poco a, como tú dices, que juega bien pero hay que ganar partidos, hay que sumar de tres en tres. Bueno va a arrancar el partido. Continuidad y a Morevieta tendrá que empezar otra vez a ganarse el puesto. Intenta el ataque el Mallorca, ha combinado Paus, Andros, con Jonathan de Guzmán, adelantado de Guzmán para huevo, media vuelta de huevo, que bueno el envío, va a encarar el disparo del Chori fuera. Lo ha tenido el Mallorca en el tres y medio. Va a ser de nuevo David López, el encargado de realizar el centro. Ahí la pone David y se va a lograr segundo, palo, el remate ha sacado bajo Paloskevin. Extraordinaria la oportunidad del Atleti, quiere replicar ahora el Mallorca, sale y cabecea Gorka. Intenta llegar al cuero el Chori, ha conseguido rescatar la pelota, no. Y saque de banda para el cuadro Vermellón. Y ya juega por mediación de De Guzmán, metiendo ese cambio de juego, la cómoda con el pecho en su E, recorta en su E, que viene en su E, línea de fondo en su E, le pega huevo. ¡Vale! ¡Gol! Reacciones. Pues la de Joaquín Caparrós, muy enfadado con su defensa por la concesión de ese gol. La verdad es que la jugada ha sido muy buena por parte de Emilio Ensuo y el remate de primeras de huevo, que ha vuelto hoy a la convocatoria y lo ha hecho como tanto le gusta, marcando goles importantes. Desde luego Muniain no se va a relajar y va a ser un buen duelo para esta noche. Juega Coiquili con ese centro, ¡ojo! Que no se entendieron ahí Nunes y Dudu Aguate le cae a David, le pega a David, Aguate a córner. Falta de entendimiento y ahí se lo dice. Escondiendo ante la presión de huevo, jugó Miquel con Pablo Orbaez, que invierte de esa manera extraordinaria el juego para que reciba David. La pone David contra la espalda de un defensa del Mallorca. De nuevo la bola en esta ocasión para Andoni Raola, metiendo para David. Centro de primeras que se va cerrando. Pausa Andros y Muniain, hoy la tiene liada. Cuidado con Ensuo, se marcha Ensuo, en cara Ensuo, rapidísimo Gorka, el rebote para Pereira. Disbaró Pereira, ha blocado Gorka. Pintada, ¿no? Vamos a ver. Ahí la pone David López, balón al segundo, ¡ah, palo! El cabezazo alto. Por encima del travesaño de la portería de Dudu Aguate. El balón de Mallorca y no le está siendo fácil. Y el juego Pierre Huevo para que ponga la directa Kevin. Ruzo ya a la frontera, Kevin que levanta la mirada, pone el centro, Kevin se la come el defensa. Acaba despejando Coiquili, se la regala Ensuo, deja Ensuo para Pereira. Se le escapa Gorka, Huevo fuera. En este caso es mejor que hubiera golpe porque si es un golpe no pasa nada. Si es muscular seguramente se te tenga que quedar fuera. Bueno pues decretó el final de la primera mitad de Estrada Fernández, jugadores Jordi al túnel de vestuarios. El lunes se fue al suelo, Toquero recuperó el Mallorca con ese envío largo del Chorri. Es bueno el balón entre centrales, va a encarar Ensuo, recibe Ensuo. Qué buena intervención de Quijá, metiendo el cuerpo el chaval, impidiendo el control total de esa pelota de Emilio Ensuo. Y dándole tiempo a salir y a blocar la pelota. Ahí está preparado el 7 del cuadro Bilbaíno. Hacia la pelota David López, la pone cerradita, el remate de Toquero Balón, al segundo palo le pega Miquel San José. Se quedó con la pelota finalmente Tutu Aguate, en esa buena oportunidad casi la mejor del área. La pone Pereira a punto de controlar, Huevo, el mal control del Camerún es propicia el contragolpe del Athletic. Ahí va en conducción, en carrera Fernando Llorente, tras uno por el costado de una ola. Continúa Llorente, se frena Llorente, frontal de Llorente. Amaga con el disparo, la pierde Llorente y termina Ramis, aunque la recoge Iraola, que mete ese buen balón profundo para Muniain. Se la lleva Muniain, en cara Muniain, la pide Llorente, le pega desde atrás. Iraola que se la quitó a Llorente, portería para el mayor. De nuevo Urbais, tocando, apoyándose en Miquel San José, mete ese balón al área. La baja con el pecho Llorente, la chilena de Llorente, alta. El recurso, segunda vez que lo prueben el día de hoy. Al final de ese año. Que no había salido. La pone en juego Kevin, encontrando ese toque bueno de primeras de Martí, deja de Guzmán. ¡La revienta Pereira Gorka! Va a ser mucho los balones que vayan al área. Va a poner la pelota al área. Gabilondo. Ahí la pone con la zurdita, balón tocado, suelto en el interior de la chica, quiere llegar Guate. Balón suelto, acción invalidada. Veamos la referencia que siempre en este tipo de acciones, Fernando Llorente la va a poner Gabilondo. Ahí va el centro de Gabilondo, intentó el remate. ¡Javi! Se tiró con todo al suelo para intentar rematar, aunque no lo consiguió por los pelos. Ha entregado ya Gabilondo sobre Kiza. Que rifa y el balón lo pone en la frontal, peina Llorente, cuidado con Urco. ¡Se revuelve Urco! Bueno, si marca el chaval. En su segundo partido en primera división, buena. Ese es el tiempo que le resta al Athletic para intentar empatar, igualar esta contienda. Acomoda con el pecho Munia y una apertura sobre Gabilondo. Viene a cerrarle el recién incorporado Rubén, metió el cuerpo Rubén. Va a recuperar de nuevo Gabilondo, cuidado con Gabilondo. La pone Gabilondo. Urco ha salvado a Guate con el pecho. Consiguió rematar de nuevo Urco. Hizo cabecear ahí Urco. Balón suelto para Enxue, que la aguante en esa zona. ¡Y se acabó! Indica el final del partido Estrada Fernández. Acabó el partido en el Iberostar Estadio. Triunfo del Mallorca. Rompe su mala racha el equipo de Mija de la Oro. Derrota del Athletic Club de Bilbao. Derrota del equipo de Joaquín Caparrós. Que acaba con esa buena racha de cuatro victorias consecutivas. Se queda con 38 el Athletic. Quinto clasificado de la Liga BBVA.